Pelea entre precandidatos uribistas por encuesta que mide a Miguel Uribe, por la silla vacía. ¿Qué pasó? Las senadoras Paloma Valencia y María Fernanda Cabal, precandidatas presidenciales del Centro Democrático, criticaron la publicación de una encuesta que pone en primer lugar al senador Miguel Uribe entre las opciones de candidatos a la presidencia del Centro Democrático. Las congresistas cuestionan que en la encuesta se filtre a medios a cinco días del primer poro regional del uribismo en Barranquilla. Cabal señaló que era una encuesta pagada con ventajas que quedaban obviamente en entredicho. Según la ficha técnica, el objetivo en la encuesta es evaluar el nivel de conocimiento y la percepción de la ciudadanía sobre Miguel Uribe Turbay, analizando su imagen favorable y desfavorable y los atributos que destacan en su figura. La encuesta dejó a Uribe Turbay con 43,8% como la primera opción ante una posible consulta interna en el Centro Democrático. Le sigue María Fernanda Cabal con 23,3%, Andrés Guerra con 8,3%, seguido de Paloma Valencia con 7,8% y por último la precandidata Paula Gui con el 0,8%. Paloma Valencia señaló en el mismo video que se estaba corriendo en la línea ética del partido y en sus redes sociales cuestionó los dineros con los que se pagó esta encuesta. Tienen tanta plata que hasta pagan encuestas en las que se nota quién las paga, agregó la senadora. La asesoría de Miguel de Uribe El senador del Centro Democrático comenzó su precandidatura hace poco más de un mes y ya cuenta entre sus aliados Alester Toledo, que también asesoraba al presidente El Salvador, Tayyip Bukele, según lo cuentacambio. De acuerdo con Semana, quien pagó la encuesta es el empresario Carlos Mejía Berrío, quien apoyó en 2018 la candidatura del entonces aspirante uribista Juan Luque.